Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pisis, esta es tu lectura para esta primera semana del mes de abril. Vamos a comenzar a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora. Para eso vamos a estar utilizando el Tarot del Osho Sem. De tu personita especial también vamos a ver cómo está vibrando en el aquí y en el ahora. Te recuerdo que el Tarot Osho Sem no es predictivo, más bien es descriptivo de las emociones que estás teniendo tú y que está teniendo esa personita especial. Y el objetivo de ver la emocionalidad actual de ambos es ver si hay compatibilidad, si hay algo que te está bloqueando y que deberías cambiar. Bueno, en el caso de que tú así lo quisieras y ver y comprender por qué está actuando esta persona de la manera en la que lo hace. Para responder a las ocho preguntas que le formulamos al Tarot, estoy utilizando el Tarot Viceversa, que en lo particular me gusta mucho porque tiene frente, tiene vuelta y eso nos da mucho más información sobre la emocionalidad de tu personita especial y cómo podría estar actuando en los próximos días. Y finalmente te voy a, bueno, ya saqué una carta del Oráculo de Gaya que te va a venir muy bien, que tú vas a poder identificar por qué te lo está diciendo, porque es un mensaje específicamente para ti. Vamos a ver. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a quedarte. Además, te comento que estamos por llegar a los 200 mil suscriptores y aún cuando yo tiene un buen tiempo que dejé de hacer lecturas personalizadas, en el momento en que lleguemos a 200 mil suscriptores voy a hacer un sorteo. Obviamente voy a dar a conocer las bases para ello para otorgar cinco lecturas personalizadas. Te repito, ya no las estoy haciendo, pero como muestra de agradecimiento lo voy a hacer a las personas que se encuentren suscritas en mi canal y que participen en el sorteo cumpliendo con los requisitos que les voy a dar a conocer. Te ofrezco una disculpa por anticipado porque resulta que a veces toso cuando estoy haciendo la lectura y para no estarme disculpando a cada momento, bueno, pues te comento que traigo mi garganta un poquito lastimada y probablemente tosa al momento de efectuar esta lectura. Así que vamos a comenzar, Pisces. Tú sabes que para ti, si tú eres mi seguidor, saco únicamente una carta, pero en esta ocasión salieron dos. En esta ocasión salieron dos y me hablan de tu emocionalidad con respecto a esta personita especial. Es un tanto contradictoria la energía porque por un lado tenemos la carta del avaro y por el otro lado tenemos la carta del juego o tal vez no es contradictoria, tal vez es una manera de actuar cuando nos queremos proteger. Aquí tenemos la carta del avaro que me habla de que tú sigues muy aferrado a esa personita especial, sigues muy aferrada a esa persona. Aquí al salirme de estas cartas yo te diría que más que amor, aquí lo que existe es una gran adicción a esa persona. Creo que tú eres adicto a esa persona o eres adicta a esa persona y se ha dado cierta codependencia emocional. Qué bueno, pues habría que comenzar a trabajar en ella, Pisces, porque eso te lo digo de verdad con mucho respeto. Las dependencias emocionales no son buenas. Entonces, bueno, hay que soltar este aferramiento que tenemos a esta persona porque ignoro cuál es el motivo, pero de alguna manera tú sientes que no puedes avanzar si esta persona no está contigo. Creo que tú, Justin, antes de darte este consejo, tú ya estás tratando de liberarte de ese aferrarte, de ese vivir esta separación con tanta intensidad porque la carta que sigue es la carta del juego. Y la carta del juego me habla de mantener la ilusión, pero con ligereza. Es decir, ya no me voy a pegar, ya voy a estar más libre, voy a estar sí ilusionado, sí voy a estar ilusionado, voy a propiciar un comienzo, pero ya no me aferro. Entonces creo que tu emocionalidad está cambiando de poco a poquito y yo te felicito por eso. ¿Sabes por qué? Las dependencias nos hacen mucho daño. Está bien querer a una persona y quererlo de una manera seria porque esos amores desechables tampoco son muy buenos porque no nos dejan nada, nos dejan un gran vacío. Quienes sabemos amar bien, no es que nos aferremos, pero empeñamos todo nuestro ser en una relación. Pero cuando nos apegamos demasiado, cuando nos aferramos a esa persona, lo único que hacemos es lastimarnos. Nos lastimamos porque queremos que a toda costa las cosas sucedan y muchas veces eso que queremos que suceda ya no nos viene tan bien a nuestra vida. Entonces está bien que tú estés cambiando esta emocionalidad y que comiences a ver el regreso o no de esta persona a tu vida de una manera más ligera, de una manera menos dramática. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta personita con respecto a ti, me llamaron mucho la atención sus cartas también, porque tenemos la carta de la política, tenemos la carta de las proyecciones y tenemos la carta de la represión. Y aquí yo te voy a dar dos versiones de estas cartas. El hecho de que me salga la carta de la política me habla de una persona que no está siendo del todo sincera contigo. Te muestra una cara, pero realmente es otra. La carta de las proyecciones me confirma esta situación porque cuando hablamos de proyectarnos en alguien, estamos tratando de copiar sus cualidades o de imitar esas cualidades para que esa persona nos vea como nosotros queremos que nos vea. Tu personita especial no está siendo del todo sincera, está copiando algunas cosas que tú tienes en tu personalidad o que idealizas en alguien más, está tratando de adoptarlas, pero no es del todo sincero al mostrarse así. Él se reprime o ella se reprime, no está siendo como realmente es. Entonces, bueno, aquí para algún porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, porque hay que recordar que es una lectura general, tenemos que tener cuidado con esta persona porque no es del todo sincera, nos está mostrando la cara que él o ella quiere que nosotros veamos y se reprime porque él o ella realmente es de otra manera. Entonces, aquí se está reprimiendo y es evidente. La combinación de estas tres cartas me habla de una persona de la que te tienes que cuidar en el 50%. Ahora, el otro 50% de las personas o el otro porcentaje puede ser mayor o menor. Me habla de una persona que no está siendo sincera, que tal vez no está siendo sincera porque continúa teniendo sentimientos por ti. Se muestra como tú quisieras que fuera, pero reprime sus emociones. Tal vez aquí para otro porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, estamos ante una persona que conserva sentimientos, pero los oculta, los está reprimiendo. Entonces, bueno, pues tú debes de saber cuál es tu historia. Lo peor que podemos hacer, Pisces, es engañarnos a nosotros mismos. Cuando yo te doy una opción o la otra, tú tienes que ser honesto y saber cuál es el lado del que te toca de esta historia. Si tu personita especial ya te ha dado muestras de que no es del todo sincero y ahorita viene y lo estás viendo con una carita muy dulce, pero algo te hace desconfiar, yo te diría hazle caso a tu intuición. Pero si tú estás viendo a una persona totalmente indiferente, totalmente distanciada de ti, incluso hasta descortés, pues yo te diría que eso obedece a cierta fachada porque esta persona está reprimiendo sus emociones. Pero te repito, esto tú vas a saber cuál es el enfoque que te aplica a ti. Cuando yo le pregunto al tarot si esta persona piensa en ti, pues nos sale el tres de bastos. Y el tres de bastos me habla de una persona que, bueno, que sí piensa en ti, que le gustaría tener un avance contigo que está viendo hacia el futuro, que está pretendiendo dejar el pasado atrás. Pero aquí también, Pisi, yo te quiero decir que estamos ante una lectura general y que yo te tengo que dar los dos significados. En este caso, cuando estamos hablando de una relación en la que es esa persona la que ha mantenido distancia, nosotros estamos insistiendo y esa personita no termina de reaccionar. Bueno, pues yo te diría que en ese caso esta persona lo que quiere es dejar el pasado atrás. Quiere continuar con su vida, piensa en continuar hacia adelante, pero bueno, pues en ese caso yo te diría que no existe el afán o la idea de esta persona de regresar a la relación que tuvo contigo, sino más bien de continuar con su vida dejando el pasado atrás. Pero si fue al revés, si fue al revés y eres tú quien se ha alejado de esta persona, pues yo te diría que esta persona le gustaría tener un futuro a tu lado, que proyecta tener un futuro a tu lado. Cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos de esta persona con respecto a ti, pues no sale la carta del mago, pero me sale dando la espalda. ¿Esto qué significa? Si yo veo al mago de frente, bueno, pues yo veo a una persona que tiene todo en sus manos para transformar su realidad y para hacer su vida lo que él o ella quiera. Entonces la carta del mago en la posición de los sentimientos me habla de que, bueno, pues esta persona podría estar conservando sentimientos, podría estar conservando pasión por ti, pero esos sentimientos los está manipulando. Ya lo habíamos visto aquí. Aquí hablamos de una falta de sinceridad. Hablamos de una falta de sinceridad por parte de esa persona y el mago. Si yo me centro en estas cartas me habla de cierta manipulación. Es decir, yo me muestro cómo quiero que esa persona me vea para obtener lo que yo necesito obtener de esa persona. Entonces aquí yo sí te diría que tengas cuidado, porque si yo me voy por estas cartas, pues yo te diría por eso es por lo que le estoy dando un significado no tan positivo a las cartas que te están saliendo por las cartas que yo tengo aquí, que de alguna manera me tienen que dar el sentido de las demás. Entonces en el pensamiento veo a una persona queriendo dejar atrás el pasado. En los sentimientos veo a una persona manipulando tus emociones. Es decir, sí tengo sentimientos, sí tengo pasión por Pisces, pero voy a manipular las cosas. No voy a mostrar lo que realmente siento. Le voy a hacer creer algo que no estoy sintiendo realmente. Tal vez te muestra más sentimientos de los que realmente tiene o menos sentimientos de los que realmente tiene. ¿Por qué? Porque él o ella actúan con base en un objetivo. Estas personas se plantean un objetivo y no actúa de una manera natural, sino que todo lo que realiza está enfocado a obtener un beneficio para él o para ella. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta persona en el presente con respecto a ti, tenemos a la reina de copas y la reina de copas siempre nos habla de sentimientos correspondidos. Esta carta me dice que esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero a pesar de tener sentimientos por ti y a pesar de ser consciente de esos sentimientos, esta persona tiene rasgos muy marcados de ser una persona controladora, manipuladora, que le gusta llevar la relación de la manera que quiere, cómo quiere, en sus tiempos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso porque yo creo que tanto tú como esta persona tienen ese aferrarse al otro, pero la manera en la que lo muestran es diferente. Por ejemplo, tú estás aferrado, pero eres frontal cuando dices estoy aferrado a esta persona y esa persona sabe que estás aferrado a él o a ella, pero esta persona no. Esta persona te pone una cara y dentro de él o ella hay un objetivo que no te está mostrando. Y bueno, pues aquí hay que tener cuidado con eso. Pero de que hay sentimientos, sí hay sentimientos, porque la reina de copas me está hablando de que sí hay sentimientos en esta personita especial. Cuando yo le pregunto al tarot cómo podría estar reaccionando o portándose contigo esta persona en un futuro, pues me llamó la atención las cartas que te salieron. Te había salido originalmente la torre, la tenemos, esta torre que nos habla de que aquí probablemente con la reina de copas, pues me habla de que en el presente, yo te diría que no en mucho tiempo, pues esta persona podría tener un acercamiento contigo porque hay sentimientos, pero en un futuro yo veo la torre y la torre me habla de un distanciamiento, de un resquebrajamiento de esta relación y me preocupe, yo quise aclarar esta situación. Me aparece el seis de, perdón, el cuatro de oros, que de hecho es el equivalente a la carta del avaro. Tenemos esta carta después de la torre. Entonces, bueno, pues, ¿qué me dice el avaro después de esta torre? Me habla de este aferrarse que tienes tú, donde muy probablemente, Pisis, y aquí yo te lo digo de verdad, siempre que yo te hago un comentario de este tipo, te lo hago con mucho respeto, porque la verdad es que, pues mi intención más pura es que tú encuentres tu propia verdad y que sepas cómo actuar ante esta situación, pero que encuentres ese camino que te deje de lastimar, porque yo aquí veo una ruptura a la que no estamos dispuestos a respetar. Entonces, aquí hay un aferramiento absoluto por parte de ambos, donde la relación, aun cuando es muy frágil, aun cuando está sumamente fracturada y aun cuando hay muchas cosas que tienen que cambiar para que se dé de manera exitosa, se aferran y no dejan que esta terminación se dé de una manera adecuada. Entonces, al aferrarse después de esta torre, lo que sucede es que aparece un caballero de espadas y el caballero de espadas es una energía que me habla de que en el futuro, y aquí yo quiero ser muy enfática con la palabra que voy a utilizar, en el futuro podría, y cuando digo podría, quiero ponerle negrita, subrayado, es que no es necesariamente que vaya a pasar, pero podría suceder que nuestra relación se convierta en una relación de idas y vueltas. ¿Por qué? Porque la relación en sí está dañada. Está dañada porque ni tú, ni él o ella tienen la actitud correcta. Ambos se están mostrando con poca naturalidad, ambos se están mostrando de una manera en la que están totalmente aferrados y se dicen, bueno, por lo menos tú dices, no importa lo que me hagas, yo voy a estar ahí. Pero no es amor, es aferrarse a esa persona. Y esta otra persona tiene sentimientos, pero no los muestra porque lo que quiere es manipular la situación. Entonces, evidentemente las bases para que se dé una relación en estas circunstancias, pues no son sólidas. Por eso se puede dar el caso de que aunque retornemos con esta reina de copas, en un futuro se vuelva a dar un quiebre en la relación que no vamos a permitir, nos vamos a aferrar de nueva cuenta y se puede convertir esta relación en y darse vueltas. Entonces, acuérdate que el futuro no existe, Pisces. Este futuro todavía no está, pero puede llegar a darse. Entonces tú mejor que nadie eres quien puede evitar esta situación soltando los apegos y amando en libertad. Porque cuando tú amas en libertad, tú te das cuenta de que cuando a alguien no le viene bien a tu vida, hay que soltarlo. Y cuando tú sueltas a esa persona y sueltas ese aferrarse a ti, esa persona se da cuenta de que tiene que efectuar un cambio porque ya no vas a estar ahí pase lo que pase, sino que ahora si no te respetan, tú vas a estar dispuesta a irte o vas a estar dispuesto a irte. Y eso hace que la otra persona va a querer mejorar su actitud con respecto a ti. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, fíjate que me llama mucho la atención y eso te lo digo poniendo mi mano sobre el corazón. Yo no elijo las cartas para ti. Las cartas salen y te eligen a ti, pero tenemos en esta posición y no es el primer signo en el que me sale. Han sido como tres o cuatro signos los que me ha salido esta carta en los motivos por los que a esa persona le gustaría retomar la relación. Cuando yo leo los motivos por los cuales a esta persona le gustaría retomar la relación, yo te lo manejo en presente o te hablo de esto en presente, pero realmente es lo que haría que esta persona regresara a ti, en lo que tú tienes que trabajar para que esta persona venga a ti. Y ¿sabes cuándo va a venir a ti esta persona? Cuando te vea así. Cuando seas hombre o seas mujer, cuando te vea pleno, cuando te vea realizado, cuando te vea con una autoestima alta, cuando te vea que te respetas a ti mismo y que no vas a permitir que nadie juegue con tus emociones, que nadie juegue con tus sentimientos, que no traspasen tus límites. Es cuando esta persona te va a, va a querer estar contigo. Fíjate que originalmente la carta, cuando yo la coloqué aquí, me salió en esta posición y esto me habla de que esta persona va a venir a ti o va a retornar a ti, va a querer estar a tu lado cuando viéndote tan realizado como se ve esta imagen, te vea dándole la espalda. En el momento en el que tú le des la espalda, pero de verdad, sin anunciarlo, sin decírselo, porque mira, muchas veces cometemos el error de anunciarle a la personita que nos vamos, pero resulta que se lo estamos diciendo y es muy evidente que cuando le decimos a una persona que nos vamos, es porque queremos que nos pida que nos quedemos. Eso no lo hagas, eso no lo hagas porque es evidente, porque es obvio, porque la otra persona se siente con el control absoluto de la situación. Esta persona va a tener la necesidad de venir a ti cuando tú seas capaz de verte pleno, feliz y realizado y darle la espalda, es decir, ya no vas a estar a su disposición, pero no se lo anuncias con palabras, se lo dices con hechos. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar haciendo tu vida. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón esta persona no está contigo todavía, tenemos la carta de la estrella, la tenemos en esta en esta posición, la podemos dar, le podemos dar vuelta. Yo te puedo decir que el motivo por el cual esta personita no está contigo en este momento es porque o ha perdido la esperanza o ha perdido la ilusión o tal vez te idealizó de tal forma al principio que cuando no se cumplieron todas las expectativas que esta persona quería, pues como que perdió el encanto. Sin embargo, ese encanto, si nosotros le damos vuelta a la carta, está todavía ahí, pero para que vuelva a surgir y para que esta persona se haga consciente de que lo tiene, de que lo sigue sintiendo por ti, pues es necesario proyectarte como esta mujer que aparece en la carta del 9 de oros. Cuando yo le pregunto al tarot qué existe en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues tenemos la carta del 3 de copas y el 3 de copas me habla de que esta persona quiere un acercamiento contigo, quiere tener un encuentro y cuando hablo de un encuentro no me refiero de naturaleza íntima. Esta persona lo que quiere es verte, quiere hablar contigo, quiere disfrutar, quiere conversar, me parece que es una persona que disfruta de tu compañía. Entonces, bueno, pues esto es lo que está en su subconsciente. En el resultado final de esta lectura, existen posibilidades de una reconciliación. Pues mira, tenemos un 9 de bastos y el 9 de bastos me habla de una sensación de cansancio que tenemos tanto tú como esa personita especial, pero todavía estamos en pie de lucha, todavía queremos rescatar la relación, pero me parece que tanto tú como esa persona estamos esperando una señal del otro. Fíjate cómo aquí cuando le damos vuelta a la carta, nos aparece este mismo hombre que aquí está en una posición muy a la defensiva, muy de pelea, queriendo todavía luchar por esta relación, pero esperando a que llegue alguien más. Esta persona está esperando una señal tuya y bueno, pues aquí queda tu libre albedrío si tú le das esa señal o no se la das, pero bueno, pues aquí tú tienes que analizar y ser muy honesto con esta situación. Cuando yo le pido a Gaya un consejo para ti, te sale la carta de la amatista y te dice que para que se dé esta situación que tú estás deseando desde el fondo de tu corazón, tienes que tener un cambio profundo, un cambio drástico en tu interior que realmente haga que tu cambio se vea reflejado en el exterior. Entonces, bueno, pues aquí yo veo una relación un poquito complicada, pero que tú puedes cambiar. Tú puedes cambiarla siempre y cuando sueltes estos apegos. Esos apegos no son sanos, no son sanos. Para que esta persona esté contigo, tú te tienes que mostrar así. Van varios signos en los que me sale esta carta y es que el grave problema que tenemos cuando queremos recuperar a una personita especial es que nuestra autoestima muchas veces está tan baja que no nos damos cuenta que la otra persona lo percibe y cuando una persona tiene la autoestima baja no resulta atractiva para los demás. Entonces, bueno, yo te invito con mucho cariño y mucho respeto a convertirte en esta versión de ti mismo, a quererte, a tener una autoestima alta para que esta persona venga a ti porque eso es lo que tu corazón está deseando. Muchísimas gracias. Peace.